UGT Alcalá responde a las declaraciones de Vox defendiendo todo lo conseguido para el bienestar de los trabajadores desde la creación del sindicato en 1988 y acusando al partido de Juan Carlos Sánchez de querer seguir viviendo en una sociedad de privilegios y clases sociales. Muy buenas tardes, más noticias este martes 22 de febrero. Concejales de Izquierda Unida Sevilla y Unidas Podemos Alcalá reivindican la limitación de las casas de apuestas. Se demanda que dichas instalaciones no se ubiquen cerca de centros educativos, instalaciones deportivas y grandes superficies comerciales. El secretario general del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, ha visitado nuestra localidad para recoger de primera mano las peticiones y demandas de los vecinos acerca del actual estado de la sanidad pública. Exigen al presidente de la Junta de Andalucía una sanidad de calidad. Ayuntamiento y Amasesa estudian medidas a corto plazo de prevención y concienciación ante la situación de sequía generalizada que vive toda la cuenca del Guadalquivir. En una reunión mantenida entre la alcaldesa y el consejero delegado de la empresa han tratado otros asuntos de importancia para la ciudad. Las señores de la Copla, Manuel Horta, Ausi Ponce, Inma Herrera o Jorge García son solo algunos de los artistas participantes en el ciclo de conciertos que organiza el Ayuntamiento de Alcalá en colaboración con la Diputación de Sevilla en el Parque Centro. Lo hemos visto en titulares tras las declaraciones de la semana pasada de Vox sobre los sindicatos en los que los acusaba de no defender los intereses de los trabajadores sino los propios. UGT Alcalá ha lanzado un comunicado en el que recalca que desde su creación en 1888 siempre han luchado y contribuido en defender los derechos de los trabajadores. Es más, en el comunicado apuntan a que gracias a la lucha y defensa de los intereses de los trabajadores y los más oprimidos y débiles de la sociedad han conseguido desde que se fundó la jornada laboral de 40 horas semanales, el descanso semanal, las vacaciones retribuidas en verano, la regulación de las relaciones laborales a través de un estatuto de los trabajadores, los convenios colectivos o el reconocimiento de las bajas por enfermedad, entre otras muchas mejoras y derechos laborales. UGT asegura que la época de los privilegios ya se está acabando, aunque muchos quieran volver a ella y mantener las clases sociales sintiéndose la élite de una sociedad que ellos afirman, añoran y quieren restituir. Terminan el comunicado especificando que no insulta el que quiere sino el que puede. Concejales de Izquierda Unida Sevilla y Unidas Podemos han reivindicado la limitación de las casas de apuestas. Demandan que dichas instalaciones no se ubiquen cerca de centros educativos, instalaciones deportivas y grandes superficies comerciales. Desde Izquierda Unida Sevilla se ha destacado que el Ayuntamiento de Alcalá va a continuar con la modificación del PGOU frente a las injerencias de la Junta de Andalucía en relación a las ubicaciones de las casas de apuesta. Y su portavoz, González Rojas, ha exigido al Gobierno Municipal de Sevilla que tome ejemplo. Lo que nosotros nos preguntamos es si en Alcalá de Guadaira, donde también gobierna el Partido Socialista, se va a continuar la modificación pese a las amenazas de la Junta de Andalucía porque es la ciudad de Sevilla. Entonces hemos vuelto a venir hoy aquí a este municipio vecino a conocer las experiencias de los compañeros y ver cómo ellos se van a seguir continuando con ese trámite urbanístico. Rojas ha recordado que en dicho acuerdo para la aprobación de los presupuestos se recogía a ampliar la protección a todas las parcelas educativas y a una zona más amplia de hasta 300 metros, además de las instalaciones deportivas, de ocio juvenil y de las grandes superficies comerciales. Entendemos que los 150 metros de distancia a los centros educativos es insuficiente. Tampoco entendemos por qué no se aplica a los centros universitarios, donde también hay jóvenes que se ven afectados por la ludopatía. Y también proponíamos que ese perímetro de seguridad se aplicara a centros deportivos y a centros comerciales. Aparte de esa distancia, proponen otro tipo de actuaciones para evitar el incremento de la ludopatía. Es dotar de alternativas a nuestros barrios y a nuestras ciudades, como puede ser remunicipalización de centros deportivos, que no estén manos privadas, sino que sea el propio barrio, los propios ayuntamientos quienes puedan dotar de dinero para que todos los barrios tengan estos centros, parques y jardines, todos los sitios donde los jóvenes se puedan consultar para que puedan disfrutar del deporte, puedan disfrutar de un ocio sano y saludable. La portavoz de Unidas Podemos en Alcalá ha destacado que su grupo viene luchando contra esta lacra desde 2008 y que ha sido en este mandato cuando han conseguido la modificación del PGO. Vamos a seguir adelante con esa modificación y vamos a seguir luchando para evitar esta lacra que afecta sobre todo a los jóvenes y a las clases obreras. Poquito a poco hemos visto que se están dando pasos. Aquí a 50 metros teníamos una casa de apuesta bastante grande cerca de un instituto y hoy hemos podido comprobar que está cerrada y el local se alquila. Vamos a seguir trabajando en el mismo sentido, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Defienden que la Junta de Andalucía no debe tener competencia en este asunto, sino que debe ser únicamente competencia municipal. Y este pasado lunes el secretario general del Partido Socialista de Andalucía, Juan Espadas, visitó nuestra localidad. La alcaldesa le acompañó en esta visita en la que estuvieron en el centro de mayores Luis Velázquez Peña y recogieron las demandas de los vecinos en relación al actual estado de la sanidad pública. Creo que es claro y constatado que esto no es un problema artificial ni que el Partido Socialista quiera echar en cara del gobierno andaluz o del señor Moreno Bonilla o del señor consejero de Salud. Esto no es un invento, esto es una realidad y no lo decimos nosotros. Lo dicen los vecinos y vecinas que aquí me traían y a la alcaldesa un dosier con cada una de las cosas que han visto que no funcionan y que quieren que mejoren. Mejoras que piden, afirma Espadas, no solo en la atención primaria, sino en el conjunto de la sanidad pública. No puede ser que cuando uno no recibe la atención que espera de la sanidad pública tenga que irse al final a la sanidad privada, pagarlo de su bolsillo, hay mucha gente que no lo puede pagar y al final para que lo atiendan como espera que lo debería hacer la sanidad pública. Es inadmisible, afirma Espadas, que quienes tanto nos han aportado, refiriéndose a los mayores, padezcan la incapacidad del gobierno de Moreno Bonilla. Está claro que los andaluces y las andaluzas lo que le están diciendo al señor Moreno Bonilla es que reaccione, es que tiene que invertir más en recursos humanos, tiene que conseguir que los médicos y médicas y el personal de enfermería no se vaya a otras comunidades autónomas que tengan oportunidades aquí porque los necesitamos y por tanto los profesionales sanitarios lo que esperan es que este gobierno andaluz gobierne, no que busque excusas, no que le eche la culpa a los sindicatos o al PSOE, sino que escuche a la gente. Eso es lo que tienen que hacer, escuchar a la gente. Más asuntos. La alcaldesa ha mantenido reunión con el consejero delegado de Masesa para estudiar medidas preventivas ante una posible prolongación de la sequía. Se trata de medidas de concienciación y prevención a corto plazo a favor de los valores medioambientales que ayuden a fortalecer el entorno ecológico del río Guadaira y la conservación de los espacios naturales locales si la situación de sequía se prolonga. En la reunión también han tratado otros asuntos de importancia para la ciudad, como el desarrollo de las actuaciones conjuntas que se están realizando y sus respectivas fases, así como la coordinación de iniciativas para seguir mejorando el entorno del río. En cuanto a la evolución de la pandemia, Alcalá desciende su tasa de incidencia hoy hasta los 315 casos por cada 100.000 habitantes. Son 238 los casos activos actualmente en la ciudad. En las últimas 24 horas solo se han sumado 12 nuevos positivos. Alcalá se mantiene en esta sexta ola de la pandemia con un descenso lento. En cuanto al acumulado de los casos, son 9.578 los positivos contabilizados desde el inicio de la pandemia y 105 fallecidos. La sexta ola de COVID en Andalucía sigue dejando cifras dispares. Si el lunes se notificaron 6.379 casos, este martes se refleja un desplome de positivos hasta los 1.815. El dato diario más bajo desde el 11 de diciembre, pero aumentaron los hospitalizados en 14 hasta los 1.015 personas. 126 de ellos en la UCI. Además, se han contabilizado 35 fallecidos. La incidencia media baja 33 puntos hasta los 433,6 casos por cada 100.000 habitantes. La criminalidad experimentó un leve repunte en Sevilla capital tras la gran caída de delitos que supuso la pandemia del COVID-19 en 2020. En 2021, la delincuencia creció un 3,8% respecto al ejercicio anterior, muy marcado por los confinamientos, las restricciones de movilidad y los toques de queda. Si se compara con el último balance prepandemia, el de 2019, los datos siguen siendo positivos. En el conjunto de la provincia, el repunte es de un 5,9%. Alejandro Sanz y Manuel Alejandro, hijos predilectos de Andalucía 2022. El Consejo de Gobierno aprobará este martes la concesión de los títulos de hijo predilecto de Andalucía y de las medallas de oro de la comunidad autónoma. Son nueve las categorías en las que se enmarcan estas medallas. Ciencias sociales y letras, artes, deporte, solidaridad y concordia, economía y empresa, investigación, ciencia y salud, proyección de Andalucía, mérito ambiental y valores humanos, además de la medalla de Andalucía Manuel Clavero Arevalo. Durante el día de hoy, se conocerán al resto de ganadores. El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes la prórroga de dos de las principales medidas recogidas en el Escudo Social que se puso en marcha en 2020 para proteger a los más vulnerables de las consecuencias de la pandemia. Se trata de la prohibición del corte de suministros a los ciudadanos con más dificultades para afrontar esos gastos y la suspensión de los desahucios, tal y como han confirmado. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se niega a dimitir y convoca al máximo órgano del partido, la Junta Directiva Nacional, donde espera recabar los apoyos necesarios para mantener el control del PP nacional hasta la celebración del próximo Congreso, cuya fecha está por determinar. Quienes empujan para que se marche ya un número cada vez más creciente y con nombres muy relevantes, necesitan que dos tercios de los miembros de dicho órgano voten a favor de convocarlo lo antes posible. La alternativa a Casado es el líder gallego Alberto Núñez Reijo. Los supervivientes del Villa de Pitancho, el arrastrero congelador hundido el pasado martes en aguas canadienses, ya descansan en sus casas, tras viajar desde San Juan de Terranova en un vuelo que llegó a medianoche a Santiago y después de días a bordo del barco de rescate y en un hotel. El avión del Ejército del Aire trajo a las tres únicas personas que sobrevivieron a la tragedia. También han llegado junto a ellos los cuerpos de cinco de los fallecidos. Más asuntos de Alcalá. El Parque Centro acogerá del 26 de febrero al 7 de mayo un ciclo de conciertos de apoyo a artistas locales. Dentro del apartado de promoción a la cultura del Plan Contigo, en colaboración con la Diputación de Sevilla, se trata de cinco conciertos con actuaciones de diversos artistas. De todo tipo de música, desde el humor, la sevillana, la copla, el pop, todo. Todo vamos a... el humor, como bien he dicho también, y de todo un poco, ¿no? Vamos a hacer ahí un variado de todo para que las familias disfruten estas tardes de casi ya primavera, ¿no? En Alcalá, en el Parque Centro. El ciclo comenzará este sábado 26 de febrero a partir de las seis de la tarde. Vamos a tener el grupo Retama, que están conmemorando este año los 40 años de su fundación y que, como bien sabemos todo el mundo, pues es un grupo que ha recorrido España entera, ¿no? Un grupo que tiene muchas soleras, que tiene muchísimos discos grabados y que ahora mismo están en un momento muy, muy bueno y que están celebrando. Ya daremos a conocer también otras actuaciones que van a tener ellos con motivo del 40 aniversario de su fundación. Marisa Martín, Hugo Sánchez y Chez Luna e Ismael Sánchez serán otros artistas que participarán este sábado. Estas invitaciones se van a dar a partir del próximo miércoles por la mañana en la Casa de la Cultura y, como viene siendo habitual, en Giron. Por lo tanto, quedáis todos invitados para que a partir del sábado disfrutemos también de esta maravillosa idea que nos proporciona la Diputación Provincial de Sevilla, junta con el Ayuntamiento, para que las familias enteras participen de una tarde de espectáculos de todas las modalidades. La señor de la Copla, Manuel Horta, Ausiponce, Isma Herrera o Jorge García serán artistas participantes en este ciclo de actuaciones. Y la hermandad de San Mateo realizará un nuevo paso procesional de orfebrería, trabajo que ha sido encargado al taller de orfebrería de Antonio Santos, de la capital, y del que tienen previsto tener finalizada la primera fase en septiembre de este año. La hermandad celebró Cabildo General Extraordinario el pasado 10 de febrero, en el que fue aprobado por los hermanos la ejecución del nuevo paso procesional para la imagen del santo patrón. Evidentemente era necesaria una restauración al paso de San Mateo, del patrón de Alcalá, y la Junta de Gobierno ha tenido bien crear este boceto para que los hermanos lo aprobaran y someterlo a votación para aumentar el patrimonio de nuestra hermandad. La hermandad ha elegido el taller de orfebrería de Antonio Santos para realizar el nuevo paso. Ya hemos trabajado varias veces con este orfebre y por su calidad, y lo podemos ver perfectamente en el boceto, en el diseño, pues la verdad ha gustado mucho, tanto a la Junta de Gobierno, la comisión creada para tal efecto, y a los hermanos les ha parecido muy interesante este proyecto. El proyecto está dividido en varias fases. En la primera se creará la peana y el canasto. A continuación se someterá a la realización de los respiraderos. La primera fase del proyecto esperan poder tenerla finalizada en septiembre de este mismo año. Para la realización de este boceto le pedíamos al orfebre que diseñara algo alegre, puesto que es una hermandad de gloria, no es una hermandad de pasión. Las únicas indicaciones que les han dado al taller desde la hermandad, asegura García, es que sea alegre y respete las dimensiones de la parigüela actual. Como todos sabemos, esta hermandad es una hermandad humilde, no es una hermandad muy grande. Para llevar a cabo este proyecto de tan gran envergadura, la Junta de Gobierno ha tenido bien a poner una campaña de donativo para los hermanos y de voto de nuestro patrón. Se pueden pasar por la Casa de Hermandad cuando quieran, en el lugar establecido o a cualquier miembro de Junta de Gobierno. Y hemos creado este cuadrante donde pueden apuntarse todos los hermanos que quieran con el donativo que ellos deseen. Hoy, 22 de febrero, es Día Mundial del Pensamiento Scout, un proyecto educativo dirigido a la infancia, adolescencia y juventud, con el objetivo de promover su educación integral y su implicación social. Intenten dejar este mundo mejor de cómo lo encontraron. Una de las frases de Robert Biden Powell, fundador del movimiento, dirigida a los scouts de todo el mundo, resume uno de los objetivos del escultismo. El scout, palabra inglesa, porque el movimiento scout se fundó en Inglaterra, es explorador en español. Entonces, es un movimiento juvenil y de adolescencia, de educación en valores. La vida en pequeños grupos, a través del juego, a través de la naturaleza. Hoy se celebra el Día del Pensamiento Scout, coincidiendo con el nacimiento del fundador. El movimiento scout lo creó en 1907, hizo el primer campamento en la isla de Broncie, los siete primeros días de agosto de este año, y se ha ido evolucionando a todo el mundo. En España llegó en 1912. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el movimiento no se detuvo, y los scouts contribuyeron de muchas formas al esfuerzo de la guerra. También lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, oficiando de bomberos, camilleros, mensajeros, o como brigadas de salvamento. Empieza en seis años, con una sesión que se llama en Castores, de seis a ocho años. Después sigue la siguiente, que sería, utilizan el libro de las sierras vírgenes, llevado al cine como libro de la selva, que sería la sesión de lobatos o de manadas. Después la sesión propia Scout, que fue la primera que se fundó en 1907, que es niño ya de 11 a 14. Le siguen las secciones Unidad y Rover, la última donde se buscan un desarrollo integral de la persona. La creación del uniforme simbolizó la fraternidad y la eliminación de las barreras sociales y políticas. Un elemento del mismo es el pañuelo, siendo diferente en cada grupo. Es el significado de ser scout, digamos. Cuando tú llevas cierto tiempo en un grupo scout, haces una promesa, prometes una serie de artículos de una ley o scout que tenemos nosotros, y es el que te afianza ya como scout para toda la vida. Un pañuelo que solo se entrega cuando un nuevo integrante entiende el verdadero significado del movimiento scout y de lo que conlleva la promesa. Para, como decía el fundador del movimiento scout, crear un mundo mejor y dejar el mundo en mejores condiciones que lo hemos encontrado. Para eso creamos nosotros a los chavales y a la juventud en esos valores. Los grupos scout trabajan los valores a través de actividades relacionadas con la naturaleza. Se le va enseñando una serie de técnicas útiles de comportamiento y de convivencia y siempre utilizamos el medio natural y el juego como actividad. En Alcalá hay dos grupos de scout actualmente. Y nos despedimos hoy con una buena noticia para esta casa, para 12 Media Producciones, puesto que la Junta de Andalucía le ha hecho mención especial en la 36ª edición de los Premios Andalucía de Periodismo por el documental La Casa de los Pájaros sobre la Capilla del Rosario del Viso del Alcor. El jurado ha valorado el esfuerzo y la calidad del trabajo en una televisión local que apuesta por el fomento y la divulgación de su propio patrimonio cultural y local sin detrimento de la calidad. Este documental, Un espejo donde mirarse, según el jurado, valora la historia y el patrimonio de los pueblos de Andalucía y su cultura a través de una enorme calidad audiovisual según el comunicado emitido por la Presidencia de la Junta de Andalucía. Y hasta aquí el informativo de hoy. Nosotros volvemos de nuevo mañana. Recuerden que esta noche hay tribuna con el Partido Socialista. No se la pierdan. Un saludo. No se la pierdan.